Hola amigos, buenas tardes, buenas tardes amigos Miren, les voy a pasar el chisme, fíjense que yo ahorita pues ando grabando aquí en el cantón Santa Rosa Lempa Aquí en Nueva Concepción, Chalatenango Había venido específicamente a tirar el dron para grabar el cantoncito, verdad También lo iba a mover para la zona de los arrozales Pues para grabar un poquito como son las siembras de la rosa aquí en la nueva Ustedes ya saben la zona de riego de aquí de la nueva, la zona de Santa Rosa Pero cuando iba para abajo pues encontré aquí a Don Toño, Don Toño Murcia Para los que son de aquí de Santa Rosa pues ellos sí deben saber de quién estoy hablando Me llamó la atención porque cuando iba pasando él estaba haciendo un caballito de madera Y él me estaba, según yo era para venderlo, pero me dice que es porque él corta pelo Y a veces vienen niños que se ponen un poquito inquietos, verdad Y que el caballito es para que los niños estén más cómodos y más tranquilos Entonces yo les voy a mostrar algunas cositas que él hace a base de madera Y que además las vende amigos, miren Les voy a ir mostrando, miren Si ahorita lo acabamos de conocer a él, ahorita, ahorita Lo que más me ha gustado es de que pues tiene esta gancho de hondilla Que el tanto que me han pedido para que les mande para Estados Unidos Así que pues si el que está interesado en ganchos de hondilla Si hay viajero para allá, para donde ustedes van Digo, para donde ustedes viven Pues nosotros con gusto pues le mandamos Miren pues Miren pues Yo porque tiempo a tiempo realmente no mantengo para andarle consiguiendo esto Uy, 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 no Mi mujer da modesto Mi no No, no, no Miren Les voy a ir mostrando una que otra cosita A ver, miren A ver, miren Miren los ganchos Miren los ganchos Una sirena, miren Un perico Este es una culebra Este es de culebra, este es chico Miren Miren qué bonitos los ganchitos de hondilla Para nosotros, los centroamericanos que tanto nos encantan las ardillas, miren pues aquí están los ganchitos de hondillas él los da solamente 10 pesos, el problema es de que pues él vive bien lejos de la nueva, vive bien lejos y además hay que buscar a un viajero este es un caballito que él está haciendo les voy a mostrar algunas cositas que él tiene acá, que le pueden gustar este es un canguro, miren un canguro y ese va a ser un tucán y ese es un tucán, miren amigos y este le voy a mostrar otras cositas que tiene por acá por este lado pues él dice de que él hace un poquito de todo, hace tarrayas trasmayos, le hace la soldadura y estas sillas usted las hizo también miren les estoy mostrando esto miren amigos, ustedes ya saben por dónde va el volado ya saben por dónde va la idea es, miren amigos de que yo lo que quiero es promocionarlo a él para que ustedes le puedan comprar a mí me gustó como me dijo yo hago todo esto pues para ir ganando el pistillo para ir sobreviviendo día a día entonces me gusta lo que hace él miren 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 pero en la yunta de bueyes esas sí se compran, verdad esos son plásticos pero se entrega así como está y si alguien lo busca carreta la antigua esta es la carretilla miren ¿cuánto usted empezó a hacer esto volado? sí, yo tengo cinco años cinco años de que ya el trabajo me fue bajando de corte de pelo en la nueva empecé a porque de pequeño yo todo el tiempo lo he practicado y este le compran de Estados Unidos dice siempre saben llevar lo que es ganchos y hondillas de ahí muebles se lo llevan de acá y algunas cositas así travesuras así pequeñas se las llevan ahí le vamos a mandar saludos a Picha porque resultó de que Picha ya llevó una de estas muñecas los tapos los hice en medio les hice una mesita una botella de venado y dos vasitos chupados ah pues sí está chido vaya vaya pero vamos a hablar de precios porque la gente se va a quedar con curiosidad pues cuánto cuestan esos volados creo que esto ya creo que David creo que se llevó uno para de esto no sé si fue David pero andábamos en la palma y compraron uno de esto de una carreta creo yo sí yo esta la tengo a 50 dólares esta la de 80 aquella 60 y la otra carretera esta va para 50 siempre va con la misma estilo solo que el duey más pequeño esta pieza vale 50 dólares esto vale 30 ahora si gustan platos como esto solo es lujo nomás este valorado en 10 25 15 15 y entonces ahí es el kuzuko si está un armadillo esto lo hacen sus tiempos libres para ver si ganan un dinerito extra dijo verdad un loro una aguililla y eso que es esta es una copa nomás una copa si una copa miren como les puedo explicar donde vive don Toño miren si ustedes vienen aquí a la zona de Santa Rosa Lempa en la Concepción Chalatenango hay una la calle de acceso la carretera ustedes la van a tomar y van a pasar yo que sé unos 300 metros desde desde la entrada al parquecito van a seguir recto por unos 300 metros más y a mano derecha van a encontrar este el lugar ahí está el letrero dice corte de pelo 150 dice entonces ahí es donde él pasa trabajando ya pudieron ver ellos todos y pues me imagino que si alguien le pide algo pues usted si se lo puede este hacer se lo hace si llevan un acuerdo y se lo hace está gordita la chuchita usted se parece a la que tenemos en la casa gorda 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 entonces ya saben donde pueden encontrar aquí mire y esos son este chumelo lo que tiene ahí chumelo son si veo que hay dos dos chumelos acá aquí tiene uno arriba si aquí aquí está no lo había visto si hombre no yo creí que usted estaba haciendo esos caballitos como para vendérselo a la gente no pensaban hacer eso antes no pensaban hacer esos caballitos de madera de esos que son como para colombiar a los niños como como mecedora si es que se lo iba a hacer en mecedora si pero de ahí me lo diría de hacerlo en hierro sentado en hierro porque es más dura más durable si si porque lo quiere para cortar pelo verdad no él lo quiero para que esté para que el niño lo moleste como lo quiera molestar mientras espera si ah pues si hombre no hombre está bien bonito fíjese ahí a mí me mataba la curiosidad desde que vi lo que estaba haciendo mataba la curiosidad pues tal vez sale ahí alguien interesado viene muchísima gente de Estados Unidos y esos son los más fanáticos a esos y para allá se ha estado viendo se ha estado viendo bastante porque ahí he estado haciendo cobras ahí he estado haciendo muñecas ahí tengo una muñeca de engancho de hondilla que es una afrodita usted ya a ver lo que es una afrodita mire y ese número de teléfono tiene por si alguien lo quiere contactar y encargarle unos ganchos de hondilla que le diga voy a ir para para el salvador estos días allá para la nueva teléfono en una messenger no sé cómo en google donde usted menciona que es lo que quiere ver y allí le van a tirar toda la historia el historial de las roditas no sé de qué país que chula hay albajaca tiene triste son cantidades que nacen aquí le da un cierto toque a los frijoles fritos y a la sopa le da un cierto toque a los frijoles nuevos con albajaca de gallina y alcapate no es que queda rico queda bien rico yo yo este me gusta comer frijoles así bien fritos fritos y que lleven albajaca el problema es que no es tan saludable que diga ya así de frito así es otro volado ya más más complicado molesta sí a mí me chingue el colon mucha grasa bueno entonces amigos creo que les voy a dejar este video hasta acá voy a salir a la calle ahí nada más para hacer el cierre de este video va a ser un video un poquito corto nada más para ver si lo puedo apoyar a él de alguna manera pues si alguien viene de Estados Unidos y le interesa algo del trabajo que él hace pues entonces lo pueden contactar mire ahí tiene el número de teléfono date que me olvide es sin whatsapp es directo si es directo es el 7727 4694 ahí está si quieres repítelo porque yo lo voy a dejar escrito aquí abajo también es 7727 4694 ahí pueden contactar a Don Toño Murcia así lo conocen aquí en Santa Rosa Lempo en Nueva Concepción esto ahorita va medio camino con la bolada mi tantito es que eso era de la antigua si a veces uno es curioso y quiere estar al lado del suelo sentadito y son bien cómodas si los banquitos antes se usaban bastante si vaya entonces voy a hacer el cierre del video cuídense mucho gracias por ver nuestros videos compártanlo por favor y pues si como les digo ahí les queda el número de teléfono de Don Toño y si a ustedes les interesa un gancho de hondilla lo que sea o unos 10 verdad usted pues por si se preguntan cuánto cuestan esos ganchos de hondilla ya terminados pintados y todo este cuestan 10 pesos vaya miren si ustedes quieren unos 5 ganchitos de hondilla para ir a venderlos allá a Estados Unidos se los pueden llevar porque ya los van a vender al doble de precio se los doy como consejito ahí verdad este son bonitos son bonitos y son ganchos de hondilla al estilo salvadoreño le dan ganas de reventarse las costillas con eso y porque le está tocando eso al muñeco va a quedar chulo de todos lados si aquí ha terminado y acá ya está en el solo ponerle las parejeras y pintarlo porque ella va a pintarlo bueno entonces nos guachamos saludos a todos desde Nueva Concept Sin Chalatenango hay pendientes ahí con los videos de aquí del cantón Santa Rosa Lempas que lo hemos grabado desde el aire hoy en día chitas un poquito chas p